La Liga de Bélgica Me fui a jugar con la Liga de Bélgica, como vos decías, es una liga muy fuerte, donde hay muchísimos jugadores internacionales distribuidos por todos los equipos, eso hace que el nivel de la competición sea muy alto, todas las superficies son canchas de agua, así que eso hace también que sea mucho más dinámico, por ahí que es la Liga nuestra acá nacional, que tiene muchas canchas de arena, así que nada, disfrutando ese momento, disfrutando del ritmo del hockey de Bélgica, que la verdad que se acerca mucho a lo que es el ritmo internacional. Fue un proceso largo, la verdad que por ahí no se ve, el que está afuera no ve todo lo que se trabajó antes de lo que es la frutilla del potre, que es la medalla de oro en Río. Ahora el primero de febrero empezamos la pretemporada en Mar del Plata con el nuevo grupo, que hay aproximadamente 29 jugadores, y este año tenemos la Copa América y una fase de la World League, así que mi objetivo en base a eso sería quedar entre los 18 que le toque jugar en los torneos, y después disputar la segunda rueda del torneo belga, que empieza el 19 de febrero. Hace muchos años que con el crecimiento de la Leona se vio que es un deporte mucho más popular para las mujeres, pero la verdad es que ha ido creciendo también el hockey masculino en el país, hay muchísimos más jugadores que antes, es un deporte muy atractivo, por ahí no se lo conoce bien, pero es dinámico, tiene roce, es divertido, y nada, decirle a los chicos que hagan el deporte que hagan igual, siempre tienen que tratar de disfrutarlo, y nada, tratar de superarse cada día, muchas veces van a tener adversidades, pero siempre hay que levantarse y seguir adelante, pase lo que pase. Hola, soy Felipe Oleastro, jugador de Los Leones y de Santa Bárbara. Bueno, quería mandarle un saludo grande a los chicos del diario Hoy y de la Red 92.